... Compañeras y compañeros de los más diversos movimientos sociales que militan a diario para mejorar la vida. Compañeras y compañeros de lo que al decir de Mariátegui es la creación heroica de nuestro propio pueblo, la unidad de la izquierda sin exclusiones, nuestro Frente Amplio, representados especialmente por el presidente de nuestro Frente Amplio, Javier Miranda, camaradas todos. Un día como hoy, hace 98 años, 21 de septiembre de 1920, en un año singularmente movido, con más de 190 huelgas obreras, con un primero de mayo reprimido bastante salvajemente, luego del influjo positivo de las reformas y los cambios del vallismo, luego del alto de Viera y ese parate desde el punto de vista del progreso social, en los prolegómenos y en vísperas de un momento reaccionario como fue la dictadura de terra, al influjo de un terremoto económico, histórico, político, ideológico, como la gloriosa revolución de octubre y sus enseñanzas, nacía una herramienta del pueblo, una herramienta de la clase obrera organizada, el partido de la clase obrera, nuestro partido comunista del Uruguay, que hoy conmemora sus 98 años y que tiene, viniendo de lejos, una visión, una perspectiva para ubicar en la vida nacional. Como ustedes saben, siempre los primeros años, momentos de aprendizaje, momentos de afiatar, inclusive hasta el conocimiento elemental de los componentes de la revolución de octubre, de las ideas del leninismo, en un momento de la humanidad donde no existían las comunicaciones que existen hoy, procesos siempre en la clase obrera, siempre en la izquierda, siempre en la lucha de desarrollo de la organización, de despliegue de la solidaridad internacional, en particular con la República Española, de la solidaridad con la Unión Soviética, de la solidaridad en el enfrentamiento a la bestia parda del nazifascismo, procesos de desarrollo de la actividad política, no exenta, sin duda alguna, en ese largo camino de aprendizaje que no termina, porque el aprendizaje de una vanguardia es que enseña y aprende de las luchas del propio pueblo, no exento de errores, de dificultades, de aislamiento, de sectarismo, de caminos, tal vez nacional reformistas, en su configuración estratégica, el llamado periodo de Gómez. Luego, al influjo de la experiencia, el salto cualitativo, la necesidad de superar no solamente el culto a la personalidad como de formación burguesa en nuestras filas, la necesidad de superar esos caminos nacional reformistas, ese sectarismo, el salto cualitativo de lo que implicó el estudio científico de la realidad latinoamericana y uruguaya, el estudio marxista de nuestras relaciones de producción, el análisis de dónde están los antagonismos y las pugnas, el carácter capitalista del desarrollo de todo el continente, la divisoria de aguas entre un puñado de oligarcas, la llamada rosca que detentaba el poder de la tierra, de la industria, de los grandes medios de comunicación de masas y cuyo dominio, aliado al imperialismo norteamericano, en definitiva ponía obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas y de la pública felicidad, esa rosca oligárquica versus las grandes mayorías nacionales y populares, en primer lugar la clase obrera y todos los trabajadores, los sectores laboriosos de la ciudad y el campo, los pequeños agropecuarios, los pequeños productores familiares, industriales, comerciantes, las capas medias, el mundo de la cultura, de la inteligencia universitaria, obreros y estudiantes unidos y adelante, en definitiva las masas, un frente amplísimo de pueblo que en definitiva quería vincular su visión de desarrollo nacional a la pública felicidad y la teoría de la revolución uruguaya, de unir al pueblo en lo social, en primer lugar la clase trabajadora, de unir a la izquierda en esta creación heroica tan importante, no herramienta, sino objetivo sustantivo de nuestra acción, porque los cambios serán con nuestro frente amplio o no serán hasta el final y el desarrollo de un gran partido comunista. Me refiero naturalmente al salto cualitativo del 16 Congreso, del desarrollo de una dirección colectiva, del rol de estudiar críticamente e incorporar críticamente el marxismo-leninismo en la cultura nacional, de traer al artiguismo a luchar con los trabajadores y el pueblo, en definitiva un salto cualitativo que fue configurando nuestro partido comunista como una fuerza política real, de miurgo de realidad, constructor de la unidad, fundador por sus militantes obreros, de la gloriosa CNT que cristalizó la unidad de los trabajadores y fundador por sus cuadros y militantes de nuestro heroico Frente Amplio, vía de aproximación, camino de tránsito hacia la pública felicidad. partido que luego de ese salto cualitativo fue sometido a la hora de los hornos de enfrentar la dictadura terrorista abierta y descarada del capital financiero, eso es el fascismo que a todo nuestro pueblo y en primer lugar a los comunistas nos hizo pagar un altísimo precio en presos, torturados, asesinados políticos, exiliados, desaparecidos, pero del cual salimos a pesar de que ellos soñaron eliminar esta herramienta por 50 años, más fortalecido porque hay partido comunista para rato, compañeras y compañeros, si sus ideas, sus valores, sus esperanzas, hacemos que latan, no solamente en nuestro corazón, sino en el corazón de las grandes masas. ¿Qué decir, parados aquí en 2018, en ese camino de la unidad que relataba Javier, ante la complejidad de un escenario tan difícil en el mundo y en América Latina, como relataba Oscar, en ese camino de refrescar la esperanza que nos pedía Lucía, qué decir en momentos que un abjeto fascista como Gilberto Vázquez, nuevamente se salió de la horripilante prisión domiciliaria a un asesino y torturador. ¿Qué decir en el acto de nuestro aniversario del Partido Comunista? Que no tiene que presentar credenciales democráticas a nadie, igual que nuestra clase obrera y pueblo, porque la democracia no solamente teorizamos sobre ella, sino que la defendemos con nuestra sangre si es necesario. ¿Qué decir de esta barbarie fascista encarnada en este señor Gilberto Vázquez, que no sabemos cómo se ha resuelto torturador fascista que esté preso domiciliario, además de decir que vamos a encontrar el camino con todas las organizaciones democráticas, defensoras de los derechos humanos, en particular con nuestra asociación de madres y familiares de detenidos desaparecidos, para que el Poder Judicial, y no digo justicia, el Poder Judicial corrija esa aberrante decisión que un asesino y torturador esté preso, pero en prisión domiciliaria. Que vaya donde merece estar, en las cárceles, donde deben estar los fascistas que hacen delitos de lesa humanidad, porque son efectivamente enemigos de la humanidad. Obviamente que en esa larga trayectoria, a partir de las creaciones ideológicas de Carlos Marx, a partir de la experiencia de Lenin y los bolcheviques, en particular la Revolución Rusa, una parte bien importante, su mayoría, del Congreso del Partido Socialista, adhiere a las tesis de la Tercera Internacional, y allí nace esta criatura, Partido Comunista del Uruguay, creación política determinada, herramienta, para servir a los intereses de la lucha de las clases obreras, de la lucha de nuestros pueblos. ¿Qué dirían aquellas compañeras y compañeros fundadores el 21 de septiembre de 1920 del Partido Comunista si vieran la fisonomía del mundo actual de nuestra América Latina y los desafíos que tenemos en nuestra patria de Artigas? ¿Será que vale la pena, a principios de este siglo XXI, de abrazar, de defender, con amor, las ideas del comunismo? ¿Será que vale la pena presentarle a las masas y a los trabajadores en particular, a los intelectuales y su labor creadora, a la cultura y a la ciencia, a los destacamentos de jóvenes buscando perspectivas? ¿Será que vale la pena presentarles como proyecto las ideas de luchar por la sociedad del pan y de las rosas, por la sociedad de productores libres, la sociedad libre? Mire, yo estoy convencido que sí, que aquellos, igual que los comunistas de hoy, no militaban por un cargo público, ni por acomodarse, ni por ver cómo les va en la timba de la vida desde el punto de vista de su estatus, de su poder, de su rol o de sus ingresos personales. Luchaban efectivamente por la pública felicidad, a lo artiguista. Y si aquellos viejos fundadores vieran la humanidad de hoy, ¿qué dirían, compañeras y compañeros de nuestro movimiento obrero, entrañables hermanos de nuestro frente amplio, camaradas? Fíjense el capitalismo que vivimos hoy. Un estudio de Oxfam, ONG británica, que estudia la cuestión de la riqueza, establece que esta sociedad capitalista de vértigo que vivimos, que no es la misma que describió Marx, aunque tiene cosas que son constantes, básicamente que el capital existe como relación social de la explotación del ser humano, del trabajo no retribuido. Cada dos días se produce un nuevo mil millonario que existe en el mundo. 2043 mil millonarios, es decir, que tienen ingreses igual o mayores a mil millones de dólares. Que en el año 2017, recién el año pasado, estos mil millonarios, que son nada más que 2043, capturaron la friolera de 762 mil millones de dólares, con los cuales hubiera sido posible acabar siete veces con el hambre del planeta. Este es el verdadero rostro de la sociedad capitalista que nosotros combatimos. Que el 1% más rico de la humanidad, el año pasado, ha capturado el 82% de la nueva riqueza mundial producida. Que el 50% más pobre, la friolera de 3.700 millones de seres humanos, no capturó nada de esas riquezas. Que efectivamente, en definitiva, hay procesos escandalosos, inllevables desde el punto de vista humano, de centralización del capital, de concentración del capital, de acumulación de riqueza, cuando las tecnologías, el saber hacer de la humanidad, efectivamente, hace tiempo, tienen las condiciones de generar la base material, la base material básica para la felicidad de todos los seres humanos del planeta. Compañeras y compañeros, ¿a qué nos referimos cuando damos estas cifras? A millones de desocupados en el planeta. A millones de personas que viven con menos de un dólar diario. A millones de niños que no llegan a vivir producto de la mortalidad infantil. Nos referimos a un sistema abyecto, antidemocrático, inhumano, cuyo leitmotiv es la acumulación de riqueza de manera irracional a costas de terminar con la sociedad, con la humanidad y hasta con la propia naturaleza. Por los costes ambientales que desarrolla, en definitiva, esta forma anárquica de producir, y más anárquica aún, pero al servicio de la cúspide de la sociedad de distribuir la riqueza. Yo creo que dirían nuestros fundadores que sigue valiendo la pena. Estoy convencido que vivimos una época hermosa para amar y para luchar a favor de la clase obrera y el pueblo, para encontrar los caminos de avances democráticos. Porque estamos instalados en un momento de la humanidad en donde se despliega y se desarrolla por lo menos una triple transición de sentido histórico. Detengámonos un poquito en esta reflexión. Muchos académicos, investigadores del trabajo, de la economía, de la sociología, del trabajo, de las ciencias, están analizando el conjunto de tecnologías disruptivas que se acercan. Se habla de una industria 4.0, se habla de la inteligencia artificial, que del mismo modo que cuando la revolución industrial generó la creación de la máquina sin herramienta y la maquinaria empezaba a tener en la revolución industrial del siglo XIX algunas de las capacidades de la mano. Al parecer, en estos momentos se está investigando y desarrollando innovaciones de autómatas que pueden inclusive desarrollar inteligencia artificial. Se habla de que la introducción de estas tecnologías en su formato capitalista podría inclusive acelerar, expandir los brutales procesos de exclusión y de concentración de la riqueza que son naturales al capitalismo. Obviamente que nuestro sueño que es la democracia hasta sus últimas consecuencias, tan democracia hasta sus últimas consecuencias que democratice la propiedad y la gestión de los medios de producción principales. Hasta podemos definir el socialismo como fase de tránsito de esa manera, el despliegue de la democracia hasta sus últimas consecuencias. Hasta podemos definir si el capitalismo como formación social no está llegando a zonas de límites de sus posibilidades de existencia. fíjense camaradas brevemente esta reflexión un régimen que existe para la acumulación de capital que todo convierte en mercancía mercancías que como nos enseñó Marx toman su valor del tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción en función de las nuevas tecnologías convierten el trabajo humano invertido en su producción en una cantidad insignificante. La perra en celo se muerde la cola. El capital que existe para la ganancia no puede evitar la disminución tendencial de la tasa de ganancia y necesariamente la humanidad no interesa cuánto demore porque estamos un segundo en la vida del planeta y nuestra función de revolucionario es empujar el carro a una transición antropológica para la pública felicidad humana no importa cuánto demoremos no importa cuánto tengamos que combatir para superar a estas posibilidades objetivas de la superación del capitalismo generar la coherencia generar las condiciones de que se acompañe subjetivamente con organización de pueblo y lucha para que esto sea posible pero la perra en celo se está mordiendo la cola y es hora de que en la agenda humana aparezca con fuerza la necesidad de superar el capitalismo por un régimen social distinto en donde el hombre no sea explotado por el hombre en donde no exista la enajenación humana en donde todos y todas podamos vivir con dignidad pero otra transformación fundamental estamos acostumbrados a actuar en las economías nacionales se viene desplegando una malla de relaciones económicas mundiales la llamada mundialización del capital que la podemos ver en el rol de las empresas transnacionales que controlan los dos tercios del comercio del planeta o la podemos ver desde el punto de vista del papel de los organismos financieros multilaterales tan combatidos por nuestros pueblos como el banco mundial el fondo monetario internacional o aquellos ámbitos de carácter mundial en donde funciona la patronal del planeta como el grupo de los 7 o el grupo de los 20 que toman decisiones que luego rigen y pautan la vida de cientos y miles de millones en toda la humanidad o las calificadoras de riesgo que te ponen nota y si estás en problema tenés más problema porque son agencias calificadoras que nadie sabe quién les dio la varita mágica para que califiquen pueblos enteros y determinan como son procíclicas las suertes de los países fíjense esta reflexión compañeras y compañeros siempre los comunistas hemos sido atacados desde un punto de vista ideológico de ser antidemocráticos y nosotros actuamos aquí en esta patria de Artigas con una visión global porque los trabajadores son una clase internacional pero actuamos de acuerdo a la configuración estatal establecida por la constitución de la república al tipo de democracia política que tenemos no será que es el capital con las decisiones que se toman en el plano transnacional y contra la cual los estados nación y muchas veces los pueblos no tienen herramientas de participación el que está en definitiva cuestionando la democracia una tercera enorme transición la mencionaba Oscar también con mucha claridad cuando hablaba del declive del imperialismo norteamericano que lo hace más peligroso ojo al gol no hay cosa más peligrosa que una fiera herida pero atravesamos una enorme transición fundamental si no entendemos esto no podemos entender la dinámica de lo que está ocurriendo en américa latina y cuál es el carácter de las batallas que tenemos en nuestra querida patria en la república oriental del uruguay durante el año 2015 surgió una cuestión que no ha sido demasiado difundida china por muchos años por muchos años el gigante dormido los marxistas estudiosos de las formas de tránsito del feudalismo al capitalismo establecen que una forma diferente de transición del feudalismo al capitalismo a la que se dio en el eje francés y británico de la revolución política en Francia y la revolución industrial en Inglaterra decían que bien se podía haber desarrollado otra forma de tránsito del feudalismo al capitalismo en el gigante dormido en China una civilización milenaria pero fíjense y reparen en esto durante el año 2015 China pasó por arriba en la producción industrial a Estados Unidos en algún momento que va entre el 2017 y el 2020 el PBI chino superará al de Estados Unidos la tercera transición que nos interesa a los fines del análisis del estudio de la reflexión que tan necesaria es para la lucha política no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria decía Lenin es que estamos en una fase de tránsito donde de un capitalismo más o menos unipolar con el dominio absoluto de Estados Unidos hoy se presenta con más multipolaridad potencialmente aparecen los BRICS potencialmente aparece Rusia la India China sin que aún Estados Unidos en su declive económico haya dejado de ser la principal potencia política mediática cultural ideológica y militar cuando han sucedido en la humanidad transiciones de este tipo lo que ha pasado en la formación económico social capitalista es el fenómeno de la guerra masiva cuando Inglaterra dejó de ser el taller del mundo y Europa tuvo su desarrollo capitalista tuvimos la primera guerra imperialista de la cual surgió la revolución proletaria triunfante en Rusia cuando Europa perdió su hegemonía económica frente a Estados Unidos en ese entorno tuvimos la segunda guerra mundial y hoy nuestro reclamo por la paz por la buena vida en el planeta que sin paz no existe y en todas las contradicciones que se expresan en el medio ariente en África mismo también aquí en América Latina es por la resistencia que lo viejo el dominio absoluto del imperialismo norteamericano ponen a lo nuevo un nuevo orden económico mundial con más actores pesando más equiparadamente en estas tres transiciones es que actuamos en nuestra América Latina que bien ha establecido particularmente Arizmendi es un continente que se mueve de conjunto y nosotros aquí en Uruguay actuamos en la perspectiva de avanzar en democracia pero en el cuadro de una revolución continental en este marco ese capitalismo cada vez más desigual estas tres grandes transiciones de tipo histórico la tecnológica la del desarrollo de una malla mundial de relaciones económicas aparecen las transnacionales las cadenas productivas regionales gente nuestra aquí se puede quedar sin trabajo por una decisión tomada en Brasil o en Japón esta transición geopolítica compañeras y compañeros en medio del intento del capital en su aguda crisis de volver a insistir aumentar la pluralidad relativa por la vía tecnológica pero la pluralidad absoluta por la vía de aumentar tiempo de trabajo y de aumentar explotación abierta y descarada es absolutamente un imperativo ético político e ideológico criticar a la sociedad capitalista y mostrarnos como la perspectiva del desarrollo de la humanidad que en un futuro comunista efectivamente haya superado las distintas formas de la explotación y la enajenación humana obviamente que para eso nadie nos puede ganar la batalla de la democracia hasta sus últimas consecuencias porque efectivamente esto será así en tanto también ajustemos cuentas con nuestras propias experiencias que han tenido glorias pero que también han tenido tragedias y barbaridades en las propias experiencias de construcción del socialismo real porque vamos en el siglo 21 a recrear energías a convocar nuevas fuerzas desde un punto de vista del desarrollo de la lucha por una sociedad mejor en donde el hombre no sea el lobo del hombre nuestra América Latina verdadero teatro de operaciones de nuestra acción es absolutamente codiciada por el imperialismo norteamericano fíjense hablábamos de crisis mundial del capitalismo de reducción tendencial de la tasa de ganancia de nuevas tecnologías de mundialización del capital y la economía y de batallas en el plano de la geopolítica nuestra América desde el río Bravo a Tierra del Fuego continente rico en biodiversidad al día de hoy la ciencia no sabe cuál sería el valor de uso de mucha de la riqueza de biodiversidad que hay en la Amazonia enormes recursos naturales recursos mineros recursos biológicos potencial mano de obra por la población del continente agua la riqueza del futuro lugar estratégico que abarca desde México hacia la Antártida particularmente lugar estratégico entre Asia y Europa lugar estratégico en nuestro Atlántico Sur es por esa razón que el imperialismo norteamericano trabaja desde un punto de vista económico diplomático político militar llenando de bases militares a lo largo y a lo ancho del continente no solamente en Colombia en Paraguay ahora el sur de Argentina en definitiva es inllevable para los intereses de los que siempre nos han considerado su patio trasero el imperialismo norteamericano es absolutamente inllevable que nuestra América Latina en la singularidad de las situaciones de sus países cada uno a su manera en Venezuela bolivarianos a la venezolana que es distinta que la nuestra en Brasil a la brasilera en Argentina a la Argentina cada uno en la singularidad de sus especificidades culturales políticas ideológicas en la configuración de su superestructura y sus características estatales es absolutamente inllevable para los poderosos de siempre del imperialismo norteamericano que se haya desarrollado una primavera popular como la que se desarrolló en nuestra América del 2000 hasta ahora con la emergencia de gobiernos progresistas gobiernos populares gobiernos de izquierda algunos con intención revolucionaria no hay historia de un sentido unidireccional cada avance nuestro es después contra revolución cada movimiento nuestro es luego como el enemigo aprovecha nuestras debilidades para avanzar en qué situación estamos hoy queridas compañeras y compañeros dijimos el continente uno de los más ricos del planeta pero uno también de los más desiguales de los más marginantes de los más excluyentes de las grandes mayorías nacionales y populares de nuestro continente y hay que abrir bien los ojos y hay que ir a un diálogo fecundo y profundo a lo largo y a lo ancho de nuestro país en cada rincón de la patria de Artigas con el corazón y la cabeza de nuestro pueblo para repartir a mansalva despertares porque tenemos muy cerca lo que está pasando en Argentina que es parte de la utopía reaccionaria de lo que las clases dominantes quisieran para nuestro país una familia obrera un día determinado después de ver como en definitiva crecía el desempleo como el gobierno de Macri que no es el representante de las clases dominantes son las clases dominantes directas porque Macri es un hombre de la gran burguesía argentina lo tuvimos aquí tuvimos que lidiar con él en su sociedad anónima automotriz con ese ajuste que liquidó las paritarias y la negociación colectiva que promovió la rebaja salarial esa familia obrera se durmió un día estaban durmiendo el dólar trepó a 40 pesos por primera vez en la historia un peso uruguayo valía más que un peso argentino con el salario real relativamente congelado despertó la inflación en Argentina y esa familia obrera de trabajo vio como su ingreso se redujo a la mitad eso es lo que quisieran las clases dominantes de nuestro país y eso queridas compañeras y compañeros camaradas es nuestro compromiso ético político ideológico que lo sepan bien de bien a lo largo y a lo ancho del país porque aquí en Uruguay los derrotaremos con las energías de un amplio cauce de nuestro pueblo para que no pase en nuestra patria de Artiga la contraofensiva del imperialismo y de las clases dominantes pero del otro lado al norte para no hablar de las diversas formas en que se desarrolla la contraofensiva del imperialismo y el gran capital en todo el continente nuestro hermano pueblo de Brasil mañana adoptará una decisión fundamental para toda América Latina ojalá esto no fuera cierto pero todo indica que es posible ojalá no fuera cierto que un personaje fascista como Bolsonaro pueda ser el presidente a partir de mañana de la más importante de carácter continental con enorme PBI población riqueza República Federativa del Brasil ¿qué implicaría esto? ¿ya lo dijeron? mis hermanos y hermanas mis compañeros que hablaron antes Javier Oscar Lucía el fascismo golpeando las puertas de nuestra patria ese mismo fascismo que ha dicho con total desparpajo e impunidad que a partir de su gobierno el movimiento sin tierra y el movimiento por la moradía serían acusados de terroristas y que habría de perseguir a todos los rojos Bertolt Brecht de nuestro movimiento comunista internacional el dramaturgo alemán nos alertaba cuando la humanidad entera festejaba la derrota del nazifascismo producto de la lucha y la unidad en la diversidad de todos los pueblos del mundo pero en particular producto del ejército rojo de la unión soviética ya nos alertaba ojo decía no ha muerto la matriz que dio vida a esa escoria que quiso decir Bertolt Brecht con esto y ustedes recordarán que yo dije que el fascismo es la dictadura terrorista abierta y descarada la forma en que el estado capitalista es resignificado directamente en su forma abierta terrorista y descarada del capital financiero yo creo que Bolsonaro es posible porque también los vientos esperanzadores la primavera popular de nuestros gobiernos progresistas en el continente desde nuestra modestia que no es infantilismo de izquierda ni aventurerismo que construye día a día en la ardua labor de armar la relación de fuerzas sociales y políticas para la revolución y hablamos entonces no de la crítica sino también de la autocrítica de la organización revolucionaria de la clase obrera creo es que porque no pudimos o no supimos ir más a fondo en los cambios diversificar nuestras matrices productivas para superar su carácter dependiente tan dependiente de los precios internacionales de las materias primas porque no pudimos superar con el relanzamiento de cambios profundos los límites del progresismo sus rendimientos decrecientes y porque el capital en definitiva siguió latiendo organizándose y luchando y porque es verdad que no hay que confiar ni un tantito así en el imperialismo y porque es verdad que alguno de los viejos conceptos es tan vigente y no lo podemos comer los mocos los que luchamos en la vida social y política porque después lo pagamos con sangre pero como bien dijeron y ya dijimos en oportunidad de tener esa enorme alegría de que los trabajadores organizaron un acto de lanzamiento de la candidatura de Oscar cuando me enteré que alguno trasnochado del centro militar al estilo de estos que defenderían a este aberrante sujeto que mencioné yo Gilberto Vázquez que sepan muy bien si gánate Bolsonaro que sus tocallos criollos aquí en la patria de Artigas que los tiene y organizado y actuando que sepan que acá hay una clase obrera y un pueblo que acá hay un frente amplio que acá hay un partido comunista que no dio un minuto de tregua al fascismo que lo enfrentaremos igual mejor y más de lo que ya enfrentamos al fascismo en aquella década asiaga oscura del año 73 en este cuadro de América Latina discutíamos en nuestro congreso que íbamos a actuar en la agudización de la disputa de la lucha de dos grandes proyectos de país analizábamos que en la crisis del capitalismo y la contraofensiva de la derecha del imperialismo norteamericano y sus versiones criollas oligárquicas de restauración conservadora de restauración neoliberal se iba a traducir en caminos de agudización de la lucha de clases y actuamos en este país de singularidades porque lamentablemente no predomina la unidad de todos los trabajadores en una central en el panorama de organización de los movimientos sociales de nuestra América Latina muchas veces los movimientos sociales y populares están fragmentados divididos peleados nos quita fuerza eso para pelear contra el enemigo y la izquierda política intelectual muchas veces fraccionada fragmentada aquí en Uruguay producto de la teoría de la revolución uruguaya de la gravitación de una fuerza política real que se confundió con la clase obrera que tuvo ensayos de ser hegemónica en un sentido gramsciano sin dejar de ser naturalmente generosa y amplia para construir unidades en este país hay muchas singularidades nuestro gobierno yo soy principalmente un militante del movimiento obrero de la dirección de nuestro partido comunista por esa razón mis camaradas me han llenado de honor y de orgullo al designarme para que diga algunas reflexiones en el acto de aniversario de nuestro partido pero principalmente actúo en el movimiento sindical y no me da vergüenza decir nuestro gobierno nuestro gobierno progresista el gobierno de nuestro frente amplio en ese cuadro hoy es una singularidad más que ha cambiado la vida de los orientales por esa razón cuando nuestro PICNT organiza con todo el movimiento social y sindical del continente la jornada de movilización en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo nuestras compañeras y compañeros de América Latina llaman a Montevideo capital continental de la esperanza cuánto ha cambiado la vida en nuestro país desde que en marzo del 2005 asumieron los gobiernos de nuestro frente amplio tres y como dice un amigo mío cantor él en un tema que tiene el cable un gran amigo mío el cuarto es el bueno dice él en una canción que tiene vamos por el cuarto gobierno del frente amplio sin duda compañeras y compañeros sin ninguna duda cómo estaba nuestro Uruguay cuando gobernaban los derechosos los neoliberales de la década del 90 hoy tenemos otros derechosos son del siglo 21 ellos más modernos más allornados nosotros venimos cuando los gobiernos de nuestro frente amplio tomaron el gobierno de la friolera de entre un 31 y un 41 por ciento de pobreza en el país hoy estamos en un 7,9 y esto no es un número estos son rostros humanos esto es gente de nuestro pueblo son gurises son niños son familias desde un entre un 31 y un 41 por ciento de pobreza según mediciones a un 7,9 la población ocupada en el 2002 con por arriba de un 20 por ciento desocupado era de 680 mil hoy por hoy es de un millón 264 mil cuánto ha crecido el empleo pero además no cualquier empleo el trabajo el trabajo de calidad con derechos con consejos de salario con negociación colectiva con derechos a la salud para el trabajador y su familia el producto bruto interno en el año 2004 de alrededor de 13 mil 800 dólares al año 2017 de 59 mil 230 aquel casi 20 por ciento del desempleo hoy que tenemos que tenemos inclusive problemas de empleo algunos problemas de empleo pero en su franja de carácter estructural ¿a qué nos referimos con esto de la disputa de la lucha de perspectivas de futuros de dos grandes proyectos de país? compañeras compañeros nos referimos a que estamos en la cruz de los caminos nos referimos que en lo que hagamos y dejemos de hacer se define la suerte de nuestro pueblo se define la suerte de esta patria de Artigas aparecerán aparecen han aparecido y seguirán apareciendo a través de distintas formas que el movimiento Un Solo Uruguay que parece que se presenta con bríos de apoliticismo pero saludan nos vemos en las próximas elecciones que dicen que los sectores laboriosos llevan la mochila del salario cuando la inmensa mayoría de los sectores nacional burgueses en nuestro país viven del mercado interno que está constituido básicamente por la población trabajadora y el salario ahí tenemos parte de la respuesta de las clases dominantes a los efectos de armar un camino de restauración neoliberal pero que es lo que está pasando en los consejos de salario en la negociación colectiva en los debates de las leyes laborales las grandes cámaras empresariales particularmente la cámara de comercio y la cámara de industria fundan una suerte de PICNT patronal la llamada confederación gremial empresarial y se mueven en términos que no son lo del legítimo la de la legítima defensa de su interés de clase en la negociación colectiva sino que se mueven directa directamente y sin mediación en la arena de la lucha política porque han convertido el desarrollo de su transigencia en estos consejos de salario como parte de la campaña electoral en que ya estamos porque específicamente plantean en su plataforma en comercio rechazar retroceder en las reivindicaciones que ya habían conquistado los trabajadores o plantean como bien dijo Oscar la desregulación laboral para todos los sectores industriales porque insisten en la queja contra la ley de negociación colectiva en la OIT y porque en definitiva para ellos y sus intereses mezquinos no englobo aquí ni siquiera la totalidad del empresariado nacional sino de los patrones que no es lo mismo los de esta confederación gremial empresarial cuanto peor mejor los partidos políticos de la derecha que un día sí y otro día también plantean que está todo mal que no visualizan cambio la alta propiedad de los grandes medios masivos masivos de comunicación que son altamente peligrosas desde un punto de vista democrático porque no es que están del lado en definitiva de una cuestión que defendemos hasta sus últimas consecuencias que son las libertades de expresión de cualquiera que opine sino que generan realidad generan realidad digamos desde el punto de vista de cómo ubican la agenda de un lado ese proyecto que en definitiva no dice pero implica restauración conservadora restauración neoliberal que no se anima a decir que liquidarían el consejo de salario pero promoverían en definitiva la negociación por empresa y que un trabajador de cualquier rama tiene que tener un laudo en Montevideo pero otro distinto en cualquier departamento del país contra esa perspectiva de restauración neoliberal es que estamos en definitiva enfrentados y hacemos este acto además sin que tengamos que dar ningún sentido vergonzante a los vientos de conquistas en que actuamos con todo lo que falta por supuesto solamente pasemos revista a los titulares de este mes de octubre que está finalizando se han aprobado en nuestro parlamento la reforma de la caja militar que intenta dar finalización a los privilegios que un grupo chico de grandes oficiales tienen con la jubilación militar no nos mueve a nosotros ningún sentimiento de antimilitarismo vulgar y tendemos la mano al soldado de fila que es nuestro por su composición social y que es un trabajador pero aquí no hay nadie más que nadie como decía Artiga y en definitiva la seguridad social de todos tiene que ir avanzando aprobación de la ley del fondo de garantía de los créditos laborales nunca más compañeras y compañeros nunca más esa cara está de tristeza cuando te cierra la fábrica y te quedás sin laburo y tras de cuernos palo que ni siquiera podés en definitiva cobrar tus créditos laborales una conquista histórica levantada por el movimiento sindical desde la década del 80 está en trámite de aprobación definitiva la ley de promoción del empleo tanto para los jóvenes como para los más veteranos de 45 años la ley de inmuebles urbanos vacíos y en degradación que estimula que se pongan al servicio de nuestro pueblo la ley democrática incluyente igualitaria la ley para personas trans que finalmente a pesar de los reaccionarios en definitiva se aprobó en nuestro país la ley de promoción industrial el incentivo para producir y fabricar aquí lámparas LED superando la protección negativa que tenían las lámparas importadas y promoviendo mejores condiciones para la industria nacional y para el trabajo compañera compañero la ley de empleo para personas con discapacidad conquista arduamente peleada por el movimiento sindical en su conjunto en primer lugar por nuestras compañeras y compañeros del ZUNCA que ha tenido aprobación como un elemento más en definitiva del acceso a derecho de políticas incluyentes de políticas sociales tenemos Anita Olivera y a Federico del BIDE políticas sociales que son el leitmotiv de la izquierda para nosotros todas las políticas deben ser sociales porque estamos para eso para la igualdad leyes que en definitiva desarrollan esta concepción de tirar para el más de abajo de tirar para el más perjudicado y el más vulnerado y en definitiva leyes que en aquellos aspectos particularmente la ley de empleo para personas con discapacidad que sea necesario completar por ejemplo en las cuestiones que tienen que ver con la licencia directamente para personas con discapacidad trabajando licencias especiales necesarias por la propia discapacidad o para la familia y aquello que tiene que ver que se completen las distintas formas de contratación a los efectos de ampliar el mundo del trabajo para que las personas con discapacidad puedan entrar en el turismo y la hotelería en los medios rurales en la construcción sepan compañeras y compañeros que nuestra síntesis es de victoria y lo que falta como siempre lo conquistaremos con lucha y con movilización disputa agudización de la lucha de clase de la confrontación entre dos grandes proyectos de país pero en un cuadro en un cuadro de unidad siempre compañeras y compañeros la acción del enemigo intentará debilitar nuestras fuerzas yo lo quiero decir con mucha claridad porque venimos de un importante congreso del PICNT en mayo porque ahora no más en el mes de diciembre esto que tomando a Mariategui yo llamé creación heroica de nuestro pueblo nuestro frente amplio estará en congreso para decidir programa y decidir candidatos y porque también algún medio periodístico algún intelectual en la lupa en la lupa de las cuestiones de la vida política ideológica ha planteado dificultades en nuestro partido la potencialidad principal lo que tenemos que cuidar como la línea de los ojos pero lo que está vigoroso por la unidad de la clase obrera en todas las herramientas es la unidad de nuestras herramientas para derrotar en Uruguay la contraofensiva del imperialismo y seguir desatando procesos y caminos de avanzar en democracia rumbo a la pública felicidad unidad indestructible del movimiento sindical unidad en la diversidad indestructible de nuestro glorioso frente amplio y unidad del partido de la clase obrera de los revolucionarios en nuestro glorioso partido comunista todo aquel que quiera problemas nuevamente se romperá los dientes obviamente que está en juego o un camino de profundidad de los cambios porque para superar esos rendimientos decrecientes el asunto de los asuntos es la diversificación de la matriz productiva es como generamos más ingresos con más sostenibilidad para que puedan sostener un proceso de redistribución de la riqueza como profundizamos la democracia como aprovechamos aquellos sectores de competitividad a alta de dinamismo y que capturan renta diferencial para ir generando industria para ir generando diversificación de la matriz productiva como expandimos el desarrollo social por un lado ese camino de profundidad de los cambios y por otro lado el ajuste de que se aprieten el cinturón los trabajadores la gente del pueblo los más vulnerables la poda de las conquistas y de los beneficios el aumento de la plusvalía absoluta y relativa porque en definitiva ya no es sostenible para el gran capital no hablamos no hablamos de las pequeñas y medias empresas situaciones digamos del mundo agropecuario del comercio de la industria que son aliados de la clase obrera en su derrotero por el desarrollo nacional del gran capital lo que está en juego como procesar un ajuste salvaje al estilo de lo que hacen en Brasil y en Argentina para esa tarea y en esa unidad esta creación tan singular que ha nacido de las luchas del corazón y de las entrañas del movimiento obrero que nació como movimiento independiente con los cartistas en Inglaterra que expresaron su voluntad de reducir la jornada de trabajo que en aquel momento era 16 horas en medio de la revolución industrial y de jornadas extenuantes pero que hay que recordarlo también levantó en la carta de peticiones la democracia y el sufragio universal de modo que en Inglaterra los trabajadores no tuvieran que acreditar propiedad para poder votar es decir ese singular tránsito elaborado por nuestro partido llamado camino democrático avanzado de menos a más proceso de lucha y confrontación reivindicativa y programática proceso de evolucionar la democracia hasta los límites intolerables para el capitalismo proceso de indagación de las formas de transición en donde expandamos la economía social en manos del Estado la autogestión de los trabajadores y por un largo periodo también aprovechemos el dinamismo pequeño emprendedor en la ruta nacional liberadora ese camino que hemos dicho en nuestro congreso y hacemos el compromiso de honor en este 98 aniversario de nuestro partido de desarrollar esta ingeniería política llamada partido comunista del Uruguay partido de la clase obrera y decir esto no es obrerismo porque también es con la cultura con el teatro con los intelectuales tendiendo una mano hacia la universidad y hacia lo más honesto y laborioso de la ciudad y el campo este partido comunista debe desarrollarse como cuestión cardinal de lo que queremos la revolución un cambio de clases en el poder y no nos da vergüenza decirlo ¿qué consideramos que es la militancia? ¿encerrarnos siempre en reuniones entre nosotros? ¿promover el reunionismo las reuniones son importantes para planificar la militancia revolucionaria en este momento es salir a dialogar aprender a escuchar y a trazar una perspectiva para las más grandes masas para que salgan a la calle a defender sus conquistas y vayan por más porque se merecen más para eso para derrotar la contraofensiva del imperialismo en la patria de Artigas para ir a un cuarto gobierno del frente amplio y aquí no se rinde nadie carajo con más gravitación de las ideas avanzadas mucho más movimiento social y popular y sindical mucho más frente amplio nervidero en sus comités de base yendo a las ferias y a los barrios hablar con la gente mucho más partido comunista también creación heroica de nuestro pueblo laboratorio de la revolución viva camarada a salir a la calle venceremos aplausos aplausos Gracias.